El ángel fue a pescar al río Guadalquivir, como no tenía caña, pescó con la nariz. Al llegar a su casa nadie le conocía, porque tenía la nariz más grande que un tranvía. Bartolo tenía una flauta Ángel, Ángel, mira hembras Qué fiera, cómo mira Ahora tengo que repetirlo, Ángel No, no hemos visto lo que hay por encima Se revuelve, es como un animal Parece que, oh, es verdad Parece que, no, no, que me ataca Parece que está en celo, macho Ahora hay que ver a por mí Ángel nos va con Como en la vida con un kiwi Solo un poquito, Ángel, solo un poquito Espera, espera, ahí, ahí encaja la cabeza Ángel, por lo menos di güea Di güea alto y no te grabo más Oh, oh, Ángel, mira esa Zoom, zoom ¿Qué te gustaría hacer así el perrito, eh? Oh, oh O que le he pillado el zoom Mira, 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 mira Madre, madre Venga, di güea y paro Güea y paro Alto No se ve pero se está acercando Venga, va Dilo, dilo así Es que güea Ángel rules Estreo Estreo Sí